¡Suscríbete al canal! Sean ustedes bienvenidos, un martes más, aquí comienza Cronómetro Cero en Canal 4 Tenerife con dos horitas por delante para hablar del mejor mundo del motor que tenemos en Canarias, con todo el equipo ya en la mesa de trabajo, hoy sin Cristina, pero con José Trujillo, con Cipiano García, con Juanma González, es decir, todo el equipo preparado, como estábamos comentando, para llevarles a casa el mejor mundo del motor, todo lo que ha sucedido este fin de semana, lo que va a suceder en esta y en resumen, en definitiva, todo lo mejor que hay siempre en el mundo del motor de Canarias. A mi derecha, Cipriano García. Cipriano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Ya vamos ahí cogiendo la marcha de poco a poco, ya estuvimos de nuevo en una competición, estuvimos en la subida de Arona a la Escalona, pero despacio. En Arona estuvimos dos veces porque el pasado viernes fue uno de los días más importantes para el municipio de Arona, en cuanto al motor se refiere, porque por primera vez se vio el SEAT Arona en Canarias, en Tenerife y en el municipio de Arona, en la mañana estuvimos ahí, fue el primer acto en el que nos hemos ido incorporando y en la tarde ya estuvimos en las verificaciones, ceremonia de salida, un poquito nada más, porque todavía nos agobia un poco, pero de aquí las gracias a toda la gente que se está interesando por nosotros y que lo dejen pasar ya, que cuando me vean me saluden, que digan, sí, Pri, hola, y seguimos para adelante, porque estuve muy poquito en la ceremonia de salida y luego ya en la subida estuve un poco escondido y fui luego ya a la entrega de trofeos, ¿no? Una prueba muy bonita y felicidades al municipio de Arona y a Pepe Rodríguez, a las zapateras, porque, bueno, gracias a Pepe podemos ver coches aquí o pueden ver coches, los que no tienen la suerte de hace un sartito, pues a correr a ver pruebas a Portugal o a ver pruebas en el fito de la más importante de Europa y tenemos la suerte cada año de que Pepe vaya seleccionando, tuvimos el 600 que tuvo, que tiene José Mari Ponce, que tanto llamó la atención, lo vimos por primera vez en Arona aquí, el año pasado nos tocaron otros pilotos italianos, el Faioli que trajo los mejores de Europa y este año, pues, el equipo, los equipos portugueses y eso hace que los pilotos aquí se midan con ellos y que veamos coches que habitualmente no vemos por canarias. Por lo tanto, fin de semana contento y como ves, ya puedo hablar un poquito más, todavía no del todo, pero, en fin, que estamos tirando para adelante y hace un momento me mandaba un mensaje en Monjol, dice, ¿cuántos estentes pusieron? Yo tengo cuatro, tranquilo. Y yo, vaya, hombre, todavía me quedan por poner dos. Claro que sí, tenemos las mejores imágenes, por cierto, de Arona a la Escalona, que las vamos a ver en el programa de hoy, por lo tanto, no se pueden perder cronómetro cero, como no se lo pueden perder nunca, pero en esta noche en especial. Por cierto, Silviano, hay que dar las gracias a Cruz Roja, porque se va a hacer entrega, se te va a hacer entrega, mejor dicho, de una medalla de bronce por tu labor siempre de colaboración con Cruz Roja. Pues sí, soy voluntario de Cruz Roja de hace algunos años y, bueno, pues todos los que estamos aquí ya hemos ido a la labor que llevo haciendo más de cinco o seis años en el centro penitenciario, en la cárcel. Tengo una emisora de radio allí a través de Cruz Roja, soy voluntario. Y, bueno, pues el de año pasado ya me proponían, no lo sabía, este año ya me proponían para darme la medalla de bronce por esa labor que hacemos con la radio que tenemos en Tenerife 2, en la cárcel. Y, bueno, desde luego, imagínate, Cristian, es una cosa muy bonita. Y hoy me apetecía, para que vean que voy recuperando poco a poco, gracias a Dios, la salud, pues compartir con toda la gente que nos ve, pues algo tan bonito de lo que vengo haciendo los últimos seis años, ese taller de radio. Le enseñamos a los presos a hablar en público, a hablar en la radio. Tenemos una radio allí, Radio Realidad. Y, bueno, pues Cruz Roja ha creído oportuno. Y el próximo viernes 20, en el Auditorio de Caja Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, pues se me va a hacer la entrega de esa medalla de bronce a la labor, como hemos dicho, bueno, pues a la labor dentro de Cruz Roja como voluntario por ese taller de radio. Por lo tanto, lo comparto contigo, con toda mi familia, con todos los equipos y, cómo no, con toda la gente que nos ha hecho crecer, con los que ven Clonómetro Cero. Pues claro que sí, Silviano, te quedas por aquí, evidentemente, a comandar un poquito el programa. Coordinando, pero ya fuera de la cámara, coordinando un poquito por aquí. Y, nada, hoy no tenemos a Cristina como tú y te decías, pero tenemos un programa extraordinario para disfrutar de muchísimas imágenes. Pues sí, claro que sí. Presento al resto del equipo que ya está en la mesa de trabajo de Cronómetro Cero, Canal 4 Tenerife, José Trujillo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. Con el WhatsApp preparado ya, ¿no? Aquí ya escribiendo, sí. Aquí haciendo suplentes de Cristina, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Y chiquitos regalos que tenemos. Chiquitos regalos sí que tenemos, lo venimos anunciando desde hace algunas semanas, y es que gracias a Tegas te puedes marchar al rally de Lanzarote sin gastarte un duro, con el desplazamiento, con el hotel, con el vehículo para desplazarte por allí. Bueno, la comida, vamos a llevarle un día a comer a Caer Rubio. A Caer Rubio, sí, que tiene un mus de gofio. Yo no me voy a olvidar del mus de gofio que tiene Rubio. Es potre y no, como se come ahí con Rubio en todo. Es inolvidable. Por lo tanto, lo de siempre. Mande su WhatsApp al 647-130-110, con su nombre, con su apellido, desde donde nos está viendo, y entrará ya directamente en ese sorteo, que aunque no lo hagamos hoy, se acumula para ese día del sorteo. Como Tegas patrocina el rally Orbecame y la Trelife, el martes después del rally de Trelife, pues hacemos ese sorteo. Pues ahí está, tienes que mandar ya. Es que te lo estoy diciendo y tienes que estar cogiendo el móvil, ponerle el 647-130-110, poner tu nombre, tu apellido, donde nos está viendo. Que no pongan Cristina, sino pongan José. Y que pongan José Trujillo, que le digan lo que quieran a José Trujillo, o a cualquiera de los miembros del equipo de Cronómetro Cero. También saludo, como siempre, a Juanma González, que ya está por aquí. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José, Cipriano, Cristian, y buenas noches a todos los televidentes de Cronómetro Cero y de Canal 4 Trelife. Hoy con muchas ganas y después de un fin de semana, bonito para España, con esa prueba del Mundial que se vivió. Es única, ya sabemos que, gracias a Dios, tenemos una prueba del Mundial, en este caso en Cataluña. Ahí sí que no hubo independencia, ahí hubo mundo del motor, así que tenemos que agarrarnos con eso. Y, por cierto, digo contento porque tenemos campeón Warley Car 3 y Junior, que es Nils Solán, que ya el próximo año, atención, se subirá a la categoría de Warley Car 2 a un R5 y mínimamente disputará seis pruebas. Estamos pendientes si será la séptima, es decir, un campeonato entero. ¿Quién sabe lo que puede pasar si tendremos un campeón del mundo español en la categoría de Warley Car 2? Lo veo un poco complicado, pero ya hemos dado el primer paso que es ganar las dos categorías inferiores del Mundial de Rally. Así que felicidades para todo el equipo de Nils Solán, que han ganado todos los rallies. Así que alucinante. Qué bonito porque ya otro campeonato del mundo que viene para España. Ya lo tenemos con Dani Solá y lo teníamos con Dani Sordo, que son campeones del mundo de Junior y, bueno, otro campeonato que viene para acá. Y quién sabe, hoy hablaremos de Letonia, de un joven, de Lanzarote, con 15 años, llevando el nombre de Canarias. Tenemos unas imágenes espectaculares, pero ya te dejo, Cristian, porque si me quedo aquí, te quedo con ellos y, por lo tanto, te quedas ya con el mundo. Nos vamos a ir a Letonia y no es para ver a Libero Star Tenerife, que juega mañana en Letonia, por cierto, en Vent, please. Tienen que ir recorrer. Por cierto, Cristian, felicidades. Hablando de deporte y demás, el pasado fin de semana, el domingo, se estrenaba Cristian en la cadena COPE a nivel nacional. Fue muy bonita esas dos conexiones que hiciste con el baloncesto. Va a ser el encargado, como saben, que está fichado en la cadena COPE con Guillermo García en deportes todos los días. Y, bueno, pues el domingo se estrenaba a nivel nacional. No te dio paso... Paco González ni Pepe Domingo Castaño, pero, bueno, fue bonito. Cada domingo que juegue dentro del Canaria te va a tocar a ti dar la información. Y, bueno, la verdad que fue muy bonito. Lo compartí con Cristian el domingo, ese momento de decir, vámonos a Tenerife, Cristian García. Minuto de resultado, como se diga eso. Lo que soñé de pequeño y se estaba cumpliendo ese día. La verdad que sí estaba. Pero me callo ya. La verdad que me callo ya. Si no, Tatiana, que nos está viendo, que es mi hija, dice, pero, papi, otra vez, tú no estás de baja. De baja, tengo el pusanillo. Un beso para mi nieta y para mi hija también. Así que seguimos adelante. Como estábamos comentando, nos vamos a marchar a Letonia, pero no para ver a Libero Star Tenerife ni a Club Baloncesto Canarias que juega mañana en Bemplis, un recorrido que ha tenido que hacer el equipo brinero de Baloncesto para disputar ese partido de la Basketball Champions League, sino para ver a un piloto lanzaroteño de tan solo 15 años que está haciendo la sensación. Y, Juanma, la verdad que es espectacular que con 15 años se vaya tan rápido. Ha hecho cinco pruebas en su vida. Cinco pruebas. Tres días son rallies con un Peugeot a 200 años alrededor. Es alucinante lo que está haciendo Raúl Hernández. Ya saben que el primer rally que hacía quedaba primero de la junior, tercero de la R2 y décimo de la general. Ahora hacía un rally mucho más complicado. Un rally que era en condiciones muy, pero que muy complicadas. Ya saben que Bruno Magaláes y piloto como Lucia no estuvieron e incluso accidentes. Así que rally complicadísimo. Y aún así salió adelante y consiguió un buen resultado. Fue el quinto de la categoría junior. Así que Cristian, te apó por Raúl Hernández. Ahora mismo es el piloto canario que pude representarnos a nivel internacional. Ha sido una prueba dentro del RC, pero que no puntuaba él dentro del RC. Que coste, ¿eh? Solo puntuaba para el campeonato de Letonia. Ahí estamos viendo esas imágenes como estábamos comentando desde Letonia. Ahí están viendo esos tramos cronometrados. La verdad que siempre espectacular es ver este tipo de imágenes aquí en cronómetro serio. Juanma, ¿qué tiene más datos que contarnos? Bueno, hay que decir y vamos a contar un poquito la trayectoria del Raúl Hernández y Rodrigo Peñete mientras ya vemos en pantalla. El piloto rapidísimo. Está empezando. Ha tenido, como decía antes, Modesto, pues quizás algunos fallos, pero lógicamente irá corrigiéndolos a medida de que avanzó. Así ha acabado ya tres rallies que se dice pronto. Son rallies complicados. Este último con 232 kilómetros de tramos cronometrados. Que aquí el rally, ya saben que los rallies aquí pueden tener 232 en conjunto. Aquí eran 232 kilómetros de tramos cronometrados. Así que ya pudo lo que ha dicho Raúl Hernández. De las primeras pruebas era el rally sprint de La Vija y se celebró el 22 de julio. Ahí se estrenaba Raúl Hernández con este Peugeot. Era primero de la Junior, tercero de la R2 y décimo de la General. La segunda prueba era el rally sprint de Saldú, también el de Tonia. Era tercero de la Junior y acababa en la posición 28 de la General. Luego obtuvo la licencia internacional letona, se dice así. Y ahí ya era, lógicamente, piloto con licencia internacional. Es decir que ya puede correr en varios países. Entre ellos en Italia también puede hacer pruebas Raúl Hernández y Robelio Peñate y todo ello con tan solo 15 años porque Cristian cumple 16 añitos el 11 de noviembre si me lo recuerdo. Enseguida seguimos conociendo un poquito más a este joven piloto, 15 años tan solo como estamos comentando, pero José ya tiene los primeros Whatsapp que nos están llegando al C47-130. Bueno, y no paro la verdad. La gente tiene ganas de sorteo y dice a Lanzarote de rally. Pues tenemos Tomas Uso Daria de La Laguna, Pedro Cubas de Cabrera desde Taco, Judith Luis desde La Matanza, Eustaquio Rodríguez desde La Escalona, Adolfo Pérez desde La Guancha y Gabriela Pérez desde La Guancha también. Por cierto, que vamos a tener a este joven piloto este próximo domingo en una carrera de velocidad en el Tarajalillo que va a estar en una cámara de cronómetro cero para hacer un especial y traérselo el próximo martes con imágenes espectaculares seguramente. Juanma. Bueno, hay que decir que Raúl Hernández la labor que está haciendo es alucinante, hay que darse cuenta que no puede entrenar los tramos carometrados él como piloto, es decir, puede estar detrás del vehículo, estaba con Geray, con Modesto, con Rogelio, pero él no puede pilotar, lógicamente no tiene carnet, es decir, que no puede pilotar para entrenar, simplemente va con nota y el mismo día que pasa el tramo es cuando corre, así que... Más mérito todavía. Más mérito todavía lo que está haciendo pues Raúl Hernández, ya te digo, son quince añitos, así que alucinante. Te vemos ahí ese interior, vemos la velocidad que está yendo, está yendo casi ahora mismo a 140 kilómetros por hora, así que alucinante lo que ha hecho pues Raúl Hernández. Comentar que era, lo he dicho, su quinta prueba, realmente tercer rally que hacía Raúl, era paladera para el RC, aunque puntuaba para el campeonato de Letonia consiguiendo ese quinto puesto con el número 53 tomado la partida en este rally. Pues muchísimo futuro el que tiene por delante sin duda, como estamos comentando, Raúl, que le deseamos toda la suerte del mundo en toda su carrera deportiva, que ya está haciendo rapidísimo en estas primeras pruebas que está teniendo. José, más WhatsApp que nos siguen llegando, 647-130-110. Recuerden que se pueden marchar a Lanzarote sin pagar un duro. Te puedes ir al rally de Lanzarote con hotel, con el viaje, con coche, con todo. Y para comer, evidentemente también en Lanzarote que se come muy muy bien. José, esos WhatsApp que están llegando. Tenemos por aquí a Fabián García de La Perdoma y Taysa García desde La Perdoma también, Ismael Rodríguez Velázquez de Tíncer, Miguel Díaz desde Candelaria, Jorge Chinea desde Barranco Grande. Nos vamos a marchar ya de un momento a otro a la isla de La Palma para ver las imágenes del eslalón de ADEA. Ya tienes las clasificaciones, por lo que veo, Juanma, todas preparadas, todas listas. Todo preparado para irnos al cuarto eslalón de ADEA celebrado en la isla de La Palma. Trofeos autos Isla Verde. Eso sí, le pasó factura bastante el tener las andorinias y tener a Arico tan cerca. Solo 15 participantes en este eslalón aunque ya trabajan muy fuertes el club ADEA. Cristian, en trabajar un eslalón en noviembre y atención que quieren meter nocturnos, quieren meter dos pasadas nocturnas. Ya iremos diciendo cositas mientras vemos las imágenes a continuación. Recuerden que también vamos a estar en nuestro programa de hoy en la suida Arona La Escalona con las mejores imágenes. Tenemos un trabajo preparado espectacular, por lo tanto no se pueden perder, no se vayan de cronómetro cero, no desconecten en ningún momento, pero primero nos marchamos a la isla de La Palma, circuito ADEA, ahí estaba una cámara de cronómetro cero en el eslalo. Ahí estamos viendo esas imágenes como siempre espectaculares desde el circuito en La Palma, ese eslalón de ADEA, con la pista bien mojada, con la tierra bien mojadita, para que se vea un gran espectáculo y ya estamos viendo algunos de los participantes. Juanma. El número uno, Rubén Barroso y Sara Rodríguez con el Toyota Starlet, un décimo en la clasificación, terceros en el apartado de promoción y también veíamos al número dos, Adán Rodríguez y Victoria González con el Citroën AX GT que eran décimos clasificados, segundos de promoción, al igual que el número tres, Félix Rodríguez y Joana Hernández, Citroën ZX, octavos clasificados en la general, primeros de promoción. En este caso, más participantes, el número cuatro, el de Jorge Pino y Sandra Ramos con el Toyota Celica que acabaría en quinta posición. Hemos visto ya los cuatro primeros participantes en el cuarto slalom de ADEA, trofeo auto, Isla Verde, celebrado el pasado 7 de octubre. Y más WhatsApp que seguimos recibiendo en el 647-130-110. Veo a José ahí con la cabeza agachada que no para de escribir. Va a llegar a casa con agujetas en los dedos, seguro. La verdad que sí. Lo tenemos Madalena Alvelo desde Arafo, Arón Luis desde Dicot de los vinos, Visto Manuel desde La Vitoria, Javier León desde La Gomera y Zabador De Vera desde Arafo. Por ahora. Bueno, hay que decir que muchísimo público que estuvo presente finalmente en el salón para adaptar a un poco participantes. Yo lo decía Fafi y el organizador de este salón. Seguimos con más participantes. Estamos viendo imágenes lógicamente también un poco mezcladas. Vamos para adelante, volvemos para atrás y en este caso volvemos al número cinco, al de Luis David Hernández y Ricardo Díaz con volvaje en gol GTI MK2 que acabaría en la novena posición. También anteriormente, aunque lo vamos a ver más veces en pantalla, veíamos al número seis, Iván García Fumero y Esther García con el BMW 325 Chemonix que visitaba la isla de La Palma y acabaría en séptima posición. He visitado varias veces ese circuito, como decimos, la verdad que espectacular siempre el trabajo que hace Fafi con los bocadillos que tiene en la cantina que siempre están buenísimos, por cierto, disfrutando del automovilismo, de la tierra, con más participantes que siguen apareciendo aquí en el canal 4 Tenerife, cronómetro cero para toda Canarias disfrutando del mejor motor que hay en todo el archipiélago. Ahí lo comentábamos antes en la cantidad de público que hay, por cierto, cómo cuidan el circuito es alucinante, podemos estar hablando del mejor circuito permanente de Canarias, posiblemente que esté en La Palma y ahora pues trabajando, lo dicho, en el siguiente slalom que será el día 25 de noviembre, si no cambia nada, ya Fafi lo dijo públicamente en mi programa ayer, ya saben que querían hacer tres pasadas en la mañana y tres en la noche, el tercer slalom estaba aplazado y querían dejarlo los dos juntos el día 25. Se rumorea, ya muchos lo saben en dos pasadas nocturnas, veremos en qué queda todo esto y a ver qué sorpresa nos depara pues el club ADEA que siempre está con sorpresas y siempre con su buena ser en este circuito. Hablamos, ya saben, del cuarto slalom de ADEA, trofeo Auto Isla Verde, hemos visto ya pues a los siete primeros participantes, perdón, seis primeros participantes, el número siete es de Daniel González y José San Juan con el Mazda 323 GTR que acabaría en la sexta posición. José, seguimos recibiendo más WhatsApp, 647-130-110, recuerden poner el nombre, el apellido de donde nos están viendo para entrar en el sorteo de ese viaje al Rally de Lanzarón. Kiria Montelongo desde Candelaria, Jesús González desde Wimar, Edgar Fernández desde La Palma y Naomi Fariña desde La Huencha. Más participantes, ahí estamos viendo algunos de los carcross presentes en esta prueba pero nosotros que seguimos nombrando pues por orden cronológico cómo toman la partida estos participantes. El número ocho, Francisco Pérez y Francisco Moisés Pérez con el Subaru Impreza eran los vencedores aunque habíamos antes tomando la salida de este slalom. Seguimos recibiendo Whatsapp, José, en el 647-130-108. Félix Hernández de Los Realejos, Tomás Hernández de Santa Gúrsula, Adrián Perazas de Palo Blanco y Carlos Manuel Rodríguez de Santa Gúrsula. Por cierto, que este viernes día 13 de octubre vamos a tener la presentación de la 16ª Vuelta a la Isla de los R5 Turbo en el Ayuntamiento de Los Realejos va a ser a partir de las 8 de la tarde. También el viernes día 20 de octubre va a ser la entrega de medallas de Cruz Roja como decíamos a Cipriano García a la labor de los voluntarios 7 de la tarde en el auditorio de Caja Canarias en Santa Cruz. Son algunas de las cosas que tenemos próximamente siempre relacionadas con el mundo del motor. Estando en Cronómetro 0 Canal 4 Tenerife con toda la actualidad del mundo del motor en Canarias con los mensajes abiertos en el C47 130 110 y también con las imágenes del Slalom en ADEA con cada uno de los participantes y si te parece Juanma seguimos viendo más participantes. Si ya lo nombrábamos antes en Maza 323 GTR en este caso tomando la partida con él pues Daniel González y José San Juan y acabando en sexta posición. Estamos disfrutando de las imágenes lógicamente de pocos participantes pero podemos disfrutar de todos y cada uno de ellos y lo que sí había era mucho público ya lo hemos comentado varias veces en el día de hoy porque a pesar de tan pocos participantes pues prácticamente había el mismo público que en otras ocasiones un Slalom que se cuida mucho y vemos el circuito bien regado y demás y por ello pues muchos participantes toman la partida eso sí le pasó por altura seguramente el Slalom de las Andorini y el Slalom de Arico están pegados y por ello muchos descartaron este Slalom. Seguimos nombrando más participantes Cristian momento para nombrar al número nueva Pedro David Martín y Luis Esteves precioso el Citroën AXT4 que acabaría en la tercera posición recuerden que obligatoriamente había que hacer dos mangas para poder sumarlas sumar las dos mejores mangas y finalmente pues Pedro David Martín y Luis Esteves solo sumaron dos ya que en la última tuvieron algún problema y no conseguían hacer crono. Seguimos recordando más fechas jueves día 19 de octubre presentación del Rally Orbecame Isla de Tenerife trofeo Tegas en el Cabildo de Tenerife al mediodía ese mismo jueves va a ser también la presentación de la subida Ico en La Guancha a las 7 y media de la tarde en la casa de los Cáceres en Ico de los Vinos. Bueno ahí vemos más participantes veíamos BBV325 Chamonix de Iván García la vemos justo en pantalla el número 6 estamos disfrutando de estas imanes del cuarto slalom de ADEA organizado lógicamente el club de ADEA el amigo Fafi que como siempre pues puso todo y más para poder cubrir este slalom y eso sí como ya comentábamos antes con pocos participantes es más complicado hacerlo con pocos participantes que con muchos debido a la economía ya sabemos que no es lo mismo el pago de inscripción de 15 participantes que de 30 que es lo que más o menos estamos acostumbrados a ver en este circuito deberíamos ver seguidamente ya el número 10 Antonio Félix Pérez y José Merio Guerra que con el Lancia Delta pues eran los segundos a clasificados mientras disfrutamos de las imágenes de los distintos participantes más guasa que siguen entrando José pues tenemos Oliver García desde Ico de los Vinos Juan Pedro García de Ramos de Santa Cruz de Tenerife Juan Reyes Díaz de San Juan de la Rambla y Miguel Ángel Miguel Ángel Busto de Aresiras de Cádiz le hemos dado algunos datos de presentaciones de actos que vamos a tener durante todo este mes de octubre hablamos ahora de pruebas evidentemente y es que este fin de semana tenemos la subida a Villa de Moya en Gran Canaria y también este domingo día 15 de octubre van a ser los clásicos y mucho más en Santa Úrsula por cierto que también ese día como ya hemos comentado vamos a estar con Raúl Hernández en una carrera de velocidad que se va a celebrar en el circuito de Tarajalillo ahí va a estar una cámara de cronómetro cero para traer un especial para el próximo martes aquí a Canal 4 Tenerife Cristian que por cierto que si quieren ver a Raúl Hernández este domingo estará en el circuito en Gran Canaria en Tarajalillo pues para hacer esa prueba de velocidad así que ahí podrán ver al conocísimo Raúl Hernández dentro del circuito deberían aparecer los más participantes el número 11 el de Serafín Pérez y Francisco Javier Tavares con el Toyota Celica no se asusten si ven el mismo diseño que el número 4 ya saben que pueden tomar partida con el mismo vehículo si hay cambios de copiloto y piloto es decir se pueden cambiar sin ningún problema en este slalón y por ellos también suelen aparecer pues más inscritos ya lo comentábamos Serafín Pérez y Francisco Javier Tavares con el Toyota Celica acabarían en cuarta posición hablamos del vehículo número 11 más whatsapp que seguimos recibiendo 647-130-110 Pablo Hernández de la Laguna Ángel Andrés González desde la Laguna también y Francisco José Ventura desde La Palma bueno pues ahí vemos más participantes en ese caso veíamos anteriormente al vencedor y vemos pues lo que a mí me recuerda al mundial con esos diseños alucinantes el Toyota Celica por un lado y en el otro lado pues el Ancia Delta Integral hay lotos que acabarían segundo y cuarto o clasificado en la clasificación en general seguidamente nos debería aparecer el Mitsubishi Proto de Samuel Rodríguez y Adai Rodríguez aún no funcionan los Proto esperemos que lo hagan próximamente porque acabaría la posición número 13 no completaba bueno completaba todas las mangas pero no con el buen resultado que ellos esperaban eso sí el número 14 el de Carlos Barreto y María Molina con el Suzuki Vitara acabaría en la posición número 12 en este lado por cierto Cristian buena noticia todos conseguían pues acabar simplemente tenían que hacer dos mangas para poder sumarla de las tres que estaban previstas pocos participantes como decimos en la isla de La Palma pero terminaron todos como estábamos comentando una buena noticia para la competición con las mejores imágenes que hemos podido traer como decimos de la isla de La Palma y seguimos recibiendo más Whatsapp José en el 647-130-100 Daniel Adolfo Rodríguez de Las Rosas Luis Adolfo Olivas de La Cuesta Paco Montedeoca de Jaruca y Francisco Luis de Las Ocas bueno pues Cristo si te parece vamos a ir repasando las clasificaciones generales porque ya hemos nombrado a todos los participantes en el apartado de carrozado perfecto empezamos por la clasificación general de carrozado Juanma si te parece pues victoria para Francisco Pérez y Moisés Pérez con el Subaru Impreza segundos clasificados Antonio Pérez y Josimerio Guerra con el Lancia Delta y tercero Pedro Martín y Luis Esteve con el precioso Citroën AX-T4 eso en cuanto a la general nos marchamos ahora al apartado de Carcross que las cosas quedaron así pues Miguel Santana así va la victoria por cierto es el primer año el que está Miguel Santana pues pilotando un Carcross y en la competición así que lo dicho era primer clasificado y segundo Airan Martín con la Speed Car 2 ambos con misma multitud y por último hablamos de promoción pues la promoción quedó de tal manera Félix Rodríguez y Juan Hernández se llevaron la victoria con el Citroën ZX perdón Félix Rodríguez y Joana Hernández segundo Adán Rodríguez y Victoria González con el Citroën AXGT y tercero Rubén Barroso Sara Rodríguez con el Toyota Starlet pues así quedaron con las cosas como decimos en la isla de La Palma disfrutando de las mejores imágenes la verdad que pocos participantes como venimos comentando pero las cosas que salieron a la perfección y José que sigue recibiendo más cosas Antigoteo Rodríguez Moreno de Jaronas Juan García Hernández de La Cruz Santa Carmen y Acorán García Pérez de La Cruz Santa también y Jesús Manuel Sánchez desde Güemes más pruebas que tenemos en este mes de octubre recuerden el día 21 va a ser la subida a las caletas en La Palma el día 28 de octubre se va a celebrar el Rally Orbecame Isla de Tenerife Trofeo Tegas y para el 4 de noviembre tenemos ya la subida a la guancha por lo tanto la verdad que tenemos un calendario por delante Juanma espectacular y bonito espectacular, bonito y apretado tras mucho tiempo sin competición llegará el Isla de Tenerife el 27 y 28 de octubre la guancha como ya bien decía Cristian el siguiente fin de semana y el siguiente la subida a Arico que cambia recorrido a la espera de confirmar también tenemos el Rally de Maspalomas ojo con el Rally de Maspalomas con los inscritos que puede tener no puedo decir nada más hasta que confirme pero podemos tener una muy bonita lista de inscritos con pilotos de fuera es decir no canarios estamos hablando a nivel nacional e incluso internacional a la espera de que se pueda confirmar y ya saben que estamos y te acabas de incorporar el Cromatón Cero en el cuarto slalom de ADEA damos una noticia recuerden para los que se acaban de incorporar el tercero slalom de ADEA había sido aplazado se quieren hacer los dos juntos el 25 de noviembre es lo que dice el compañero Fafi con tres pasadas en la mañana tres en la tarde y dos de ellas nocturnas se está trabajando en ello lógicamente pueden haber cambios a lo largo de lo que se vaya realizando sería el 25 de noviembre dicho slalom llamativo porque serían seis pasadas en un día y seguramente muchos equipos de todas las Islas Canarias pues se desplazarían ya que serían seis pasadas en un día y aprovechan pues bastante bastante bien el día de la competición vemos ahí como ya comentábamos antes a Carlos Barrete y a María Molina así que ya hemos visto ahora sí a todos los carrosados a la espera de que nos aparezcan ya Cristian los carcros en pantalla ya rapidísimo lo de yo carcros más guasa que seguimos recibiendo José pues si no paro la gente tiene ganas de otra vez de irse para para el Rally Lanzarote pues tenemos por aquí a José Luis Tejera desde el Polis de Abona Tony Ramos de San José en San Juan de la Rambla Iván Pérez Bolaños de la Vitoria recuerden lo que estaba comentando José la gente quiere irse a Lanzarote gracias a Tega evidentemente y no te gastas un duro para disfrutar de un grandísimo rally como va a ser el rally de Lanzarote con el coche con el traslado con el hotel con todo pagado para que puedas disfrutar de un gran fin de semana Juanma lo que decimos tenemos un calendario por delante mientras seguimos viendo imágenes de La Palma muy apretado como comentábamos y me imagino que en la radio a llevarlo al pie del cañón es complicado es complicado ahora porque bueno hay que decir que hemos pillado ya con Radio 6 para el rally de Tenerife es decir que se nos oye en todos los tramos corrometrados hemos pillado con Rumberos FM para la ciudad y con La Guan es decir que se nos oye desde Fuerteventura hasta la Isla del Hierro sin ningún tipo de problema y a la espera también de cerrar pues la prueba de Arico en la que si estaremos mínimamente pues a través de online y luego pues esperemos si conseguimos enganchar tras un día el rally más importante lógicamente el rally de Tenerife lo haremos con Radio 6 Tenerife ya es confirmado a partir de hoy con el compañero Sergio Madero a la persona a la que le damos mil y una gracias porque ha estado atendiendo y está buscando todos los apoyos necesarios de empresas para poder cubrir este rally con muchos alicientes y luego con Rumberos FM Cristian que lógicamente hacemos los programas lunes y jueves y es algo de lo que vamos a trabajar para el próximo año porque con Rumberos FM el próximo año ya aseguramos que vamos a hacer siete pruebas ya luego pues lógicamente diremos el próximo año cuáles van a ser el número 15 ahora si vemos a Miguel Santana con la Speed Car 2 750 que era quien se llevaba la victoria y el número 16 a Gran Martín con la Speed Car 2 también misma montura era el que quedaba segundo clasificado en este cuarto es la londa de A trofeo autos y la verde disfrutando de este es la londa de A y de un momento a otro vamos a estar también con la subida a la escalona con las mejores imágenes de este fin de semana hemos decidido ponerlo en dos partes para que lo pueda disfrutar mejor todos los televidentes de Canal 4 Tenerife y de Cronómetro 0 pero seguimos en la isla de La Palma con todos los participantes que estamos viendo en pantalla ya hemos dado la clasificación tanto de general de carrozados como de carcross como de promoción pero espectacular el trabajo que hace siempre el equipo de Cronómetro 0 José más whatsapp que nos siguen llegando Timoteo Rodríguez de Jaronas Juan García perdón ya se lo había dicho ya me equivoqué no pasa nada Eliberto Pérez de Los Alicios Yasmina Grillo de San Miguel Juan Carlos Lorenzo de La Palma y Daniela Lallón desde Vila Flor agradeciendo a todo el equipo de Cronómetro 0 que nos pudo traer estas imágenes para que ustedes de casa las puedan disfrutar algo más que decir Juanma de este slalom hay que decir que la gente de La Palma ha podido disfrutar de 15 minutos del slalom de la DEA así que tienen que estar bastante contentos y lógicamente poniendo imágenes de todos los participantes Muy buenas soy Javi Pérez y él es Francisco Moisés pilotos del Subaru Impreza la carrera en sí aunque a priori se mostraba un poco corta en lo que era participación se refiere la calidad estaba garantizada con pilotos como Antonio como David como Serafín sabíamos que iba a estar la cosa muy 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 complicada todo la verdad que ha salido sobre ruedas por una vez el coche no ha dado ningún problema y me gustaría desde aquí dar las gracias a la gente del equipo de Zapatera porque nos lo han dejado níquel níquel y ahora pues les emplazo todos al próximo slalom que probablemente haya unas grandes sorpresas aquí en el circuito de ADEA muchas gracias y hasta otra la carrera en principio creo que bien o bastante bien porque con los coches que había no pensaba nunca haber quedado segundo mi opción era tercero era lo que yo más o menos pensaba pero bueno ahí David tuvo un pequeño problema que le costó le costó un poquito caro pero bueno las carreras son así le doy ánimo para que siga que es un muy buen piloto y tiene un muy buen coche que siga que ya verá que lo consigue y nada yo creo que la prueba de hoy es un resultado para mí bastante bueno porque ya creo que en la opción del campeonato no tenemos muchas pero bueno seguiremos luchando hasta la última vez pero bueno creo que el segundo puesto está muy bien hola bueno soy el piloto del Espicard 2 pues nada veníamos a seguir aprendiendo de esto porque esto es un mundo diferente a un coche la segunda pasada salimos el piso muy muy deslizante indomable esto imposible seguir aprendiendo hicimos un trompo la segunda pasada mejoramos mucho mucho más cómodo con él mucho más tranquilo yo mismo con él y nada hicimos un buen tiempo y la tercera salí a acabar a verlo sano y nada salió todo bien primer puesto y nada contento e intentar estar en la próxima otra vez nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Pues ahí estaban esas imágenes del eslalón de ADEA Desde aquí, desde Cronómetro Cero, evidentemente Chapó por todo el trabajo que hacen desde el club ADEA Por cómo tratan a los pilotos Por cómo tratan a la gente, al aficionado A los periodistas Y también por el trabajo que hace no solo Fafi Sino que también todo su equipo en ese club ADEA Porque siempre, cada fin de semana Que tenemos eslalón en la isla de La Palma Las cosas que salen a la perfección ¿O no, Juanma? A la perfección La verdad que no solo es Fafi Que nos lo nombramos antes Sino todo el club Trabajan en el circuito brutal Con los pilotos El chiringuito Todo lo que tienen ahí La verdad que es brutal Este club ADEA Y que ahora están trabajando en el siguiente Y esperemos que les salga bien Creo que son cinco anuales Así que esperemos que les salga bien Y estaremos atentos a esa información Por cierto, estoy escuchando por aquí Portugal se ha clasificado para el Mundial Messi, vamos a ver lo que pasa Están aquí hablando de fútbol, de fútbol, de fútbol Portugal por lo menos ya está en el Mundial con Cristiano Argentina debe esperar a la una y media Para ver lo que pasa José, ¿qué nos siguen llegando? Pues tenemos por aquí a Conchi Díaz Desde Sobradillo José Francisco Varga Desde Sobradillo también Federico Bello Desde La Perdoma Y Albino González González, perdón Desde Santa Cruz Les aconsejamos que no desconecten Que no se vayan de Canal 4 A Tenerife Porque enseguida nos metemos de lleno Ya en la subida a la escalona Pero si te acabas de incorporar Te has perdido imágenes Desde el enalón Como esta ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 Subida, Arona, la escalona, como hemos visto con ceremonia de salida, primera vez que se hace una prueba de montaña, una ceremonia de salida, con los portugueses, que por cierto, estarán contentos después de la clasificación de Portugal, yo lanzo la pullita al aire, la clasificación de Portugal para el Mundial, vamos a ver qué pasa con Argentina esta noche, con el mejor jugador del mundo que se puede quedar fuera del Mundial. Por ahí estamos viendo a los mejores participantes de esta prueba, por cierto, antes, déjame jugar más, hay una noticia de última hora importante, no es del mundo del motor, pero es que el gobierno convoca un consejo de ministros este miércoles a las 9 de la mañana, tras las declaraciones de Puigdemont, se supone que para ya mandar el artículo 155, vamos a ver qué pasa después de las declaraciones de Puigdemont, a pesar de haber reculado el presidente catalán después de esa declaración de independencia fallida, pues parece ser que mañana a las 9 de la mañana, después de una reunión en Moncloa entre Rajoy y Pedro Sánchez, han decidido en el gobierno convocar un consejo de ministros para mañana miércoles a las 9 de la mañana, para lanzar ya ese 155 en contra del gobierno catalán. Bueno, vamos con participantes, veíamos el coche número 0, que era Fran Suárez, con el cerrado de Megangitcar, ojalá lo veamos en más rally, creo que es un coche todavía muy competitivo y que puede aún ganar algún rally. El número 1, Ángel Daniel Rodríguez, con el Pio 106 rally, acababa la posición 34, el número 2, Agustín Antonio García, con el Toyota Starlet, el 44, el número 3, Pedro Fumero, con el Toyota Starlet, en la posición número 40, el número 4, el Icodense, Sergio González, con el Citroën AX GTI, acabaría la posición número 33, el número 5, Geray Fariña, con el Opel Corsa, acabaría en el 41, el número 6, Giovanni Pérez, con el Hyundai Jet, no conseguía clasificarse, sí lo hizo el número 7, Giovanni Fariña, el jovencísimo, con el Nissan Micra, 160 SR, acabaría en la posición 28, el número 8, el de Jesús Martín, el piloto de la Matanza, alucinante, buena carrera con el Opel Cade, acabaría en la posición número 19, el número 9, el de Emanuel García, con volvaje en Gol 2 GTI, acabaría en el 39, el número 10, el de Pedro Ramos, con el FIA 1 Turbo, no conseguía clasificarse, sí lo hacía, el número 11, el de Santiago Ríez, con el Alfa Romeo, acabaría en la posición 38, y nos ponemos al día con el número 12, Juan Antonio García, BMW 325, E36, de la Resol de Palo Blanco, acabaría en la posición número 43. Más guasas que seguimos recibiendo, José, 647, 130, 110. Tenemos Miguel León, desde ICO de los Vinos, Juan Pedro González de La Guancha, Arai Medina desde La Matanza y Yasmina Trujillo Díaz desde La Orotava. Más participantes que seguimos viendo en escena, Juanma. Veíamos el reencuentro de Leopoldo Andrés Pérez con el Ford Sierra 4x4 Cosworth, me encantó verlo, acabaría en la posición número 12. El número 15, el de Antonio Miguel Rodríguez, con el Renault 5 GTI Turbo, acabaría en la posición número 26. El 16, el de Alberto Vargas, con volvaje en Gol MK2, no volvemos a poner al día, esta decimoquinta edición de la subida de Arona a la Escalona, acabaría en la posición número 37. Sí, te acabas de incorporar, como decía Juanma, viendo las imágenes de la subida de Arona a la Escalona en su decimoquinta edición, con cada uno de los participantes en el trazado, analizando a cada uno de ellos, nombrándolos a todos, que nos encanta aquí en Cronómetro 0. Bueno, ya saben que vamos a ver una de las partes de esta subida de Arona a la Escalona, vamos a ver muchas imágenes. Veíamos anteriormente al 17, Antonio Julián Ramos, que volvía con el BMW M3 E36, yo lo hacía antes con el 325. Esta vez lograba una decimoctava posición, buena carrera para él. El número 18, Jodei Cabrera, con el BMW 325 a 30, ya es habitual verlo en montaña, acabaría la posición 24. Mala noticia para el 19, Carlos David Hernández, con el SEA 124, se quedaba a la manga de entreno, lo arreglaba, salía la primera oficial, y a pocos metros, pues se le volvía a quedar el SEA 124, que prácticamente nunca lo había fallado en esta carrera, pues no quiso hacer de la subida. El número 20, Brian González, con el Opel Manta 2000, acabaría la posición 29. Y el número 21, Manuel Damián Sánchez, con volvágen con el MK2, acabaría la posición número 27. Más WhatsApp que seguimos recibiendo, José. Javier Rodríguez Carvallos de Ico, Lidia González Suárez de La Matanza, Mara Espósito de La Matanza también, Geray Rodríguez Bertrandes de La Escalona, Daniel Barrio desde Wimar también. Pues seguimos con más participantes, 22 Sebastián Mario Brito con el BMW 3000 CSL, una pena, se quedaba a la manga de entreno. Esperemos que, bueno, ya están trabajando en ello, ya nos envían fotos para poder salir en las distintas pruebas. Qué suerte tener a Feli Luis Fuentes, fue uno de los pilotos que organizó la primera edición de la subida a la guancha, cuando aún no se llamaba, ni siquiera descubriría Daute, ¿eh? Era, si mal no recuerdo, el presidente, y además, Silviano García fue uno de los participantes en esa prueba con el Mini. Bueno, pues Feli Luis Fuentes con el Forer RC 2000 y es campeón de regularidad de Sport y demás en otros años, estaba en velocidad, acabaría la posición número 25. El número 24, Gilberto Hernández con volvágen con el GT y MK1, acabaría la posición 16. El 25, Sergio Acosta con el primer 106, acabaría la posición número 20. El 26, Israel Fumero con volvágen polo. En 1.400 acabaría el 22 y el 27, Lorenzo Sánchez, onda integra en la 36. Disfrutando del grandísimo trabajo que ha hecho el equipo de Cronómetro Cero este fin de semana, en la subida a la escalona, preciosa prueba, precioso trazado y más, pareciendo una prueba internacional, como venimos comentando desde el principio, con los pilotos portugueses, con los pilotos de aquí, la verdad que hicieron un grandísimo trabajo, al igual que ahora hace Pepe, que con 80 años sigue trabajando en pro del automovilismo, uno de los grandes que siempre trabaja a favor, como decimos, del automovilismo. 28, no tomó la partida, se inicia el 29. Isaac Pérez, más conocido como Lico Pico, cariñosamente con el Citroën Saxo, que volvió a la competición del Corsa, del Citroën Saxo, para acabar en la posición número 32. El número 30, Lucas García Beltrán con el Renault Clio, 1800, acabaría la posición número 30. El 31, Alberto García y Arena con el Peugeot 207 RC, acabaría en el 23. El 32, Geray Rodríguez con el Renault Clio, 1600, acabaría en el 35. El 33 y el 34 no tomaron la partida, así lo hizo el número 35, el piloto guanchero, Eduardo Aguin, con el Citroën Saxo, 1600, acabaría en la posición número 21. Si quieres marcharte a la isla de Lanzarote, a disfrutar del rally de Lanzarote, gracias a Tegas, no lo dudes y manda tu WhatsApp al 647-130-110, totalmente gratuito, con tu nombre, tu apellido y desde donde nos estás viendo. Y participa en el sorteo, como lo está haciendo toda esta gente. José. Pues Oliver Guerra desde Gran Canaria, Samuel González Dicó de los Vinos y Ángel Andrés desde La Guancha. Continuamos con más participantes, reencuentro en la competición de Ayrán Cruz con el Citroën Saxo para lograr la posición número 17. El 37, le doy felicidades porque el mismo día que acababa la prueba, en la decimoquinta posición, era tío, se fue por la Gomera y al llegar ya era tío, así que Joray Rodríguez Cruz con el London Civic K4, felicidades para ti por ese nuevo miembro en la familia. Número 38, Rubén Joray Martín con el Mitsubishi Evo 5, también volvía a la competición con ese precioso vehículo, acabaría en la octava posición, en este caso más vehículos, el de Moisés Quintero. El número 39 con el Céan León Supercopa acabaría la posición número 14. El número 40, el de José Manuel Fuentes, solo hizo una pasada con el Céan León Supercopa y acabaría en el 42. El número 41, Jesús Enrique Rodríguez Arbelay, el hombre de Urba Rabelo Motor con el Citroën Saxo, acabaría en el 31. Y bueno, pues el primero de los portugueses, Manuel Ferreira con el Ford Fiesta E1, no es ni un R5, ni un R5 Plus, es E1, es un Proto, acabaría en la tercera posición. José Luis Méndez y el reencuentro de la competición de la escudería, la bandería, Dorta e Hijos, acabaría en décima posición con el Mitsubishi Evo 7. No es habitual verlo en montaña y salió, en este caso es Marco Lorenzo con el Mitsubishi Evo 9, acabaría en séptima posición y por cierto hoy es su cumpleaños, así que también felicidades para él. El número 45, el de Monchi, buena posición por ahí, en la noveno con el Alfa Romeo 156 TS y volvemos a ponernos al día con Joaquín Teixeira, otro de los portugueses que acabaría en la posición número 11 con el Renault Megane Trophy V6. Más WhatsApp que no siguen entrando, José. Pedro Borges de la Orotava, Isidro Hernández de la Victoria, Pilar Rodríguez de Santa Úrsula, Toño González de los Sauces y Carmelo Rodríguez de San Juan de la Rambla. Veíamos anteriormente un coche que vamos a ver si no pasa nada del rally, Isla de Tenerife, el de Ángel Bello con el Skoda Fabia Super 2000, acabaría en la quinta posición. El número 48, Víctor Manuel Padrón, salió con un coche que no es un cambio de diseño, es otro coche que ha llegado al norte, amigo mío, ya verán quién es, para probarlo y acabaría la posición número 13. El número 49, Nausé Brito, que carrerón con un coche, lógicamente, para estar por ahí, pero no quizás tan arriba, en la cuarta posición se colaba el vuelo de Nausé Brito. El número 50, Antonio Ignacio Díaz, más conocido como Tony Díaz, con él sea el de los Supercopas, acabaría en sexta posición y veíamos, ahí lo vemos en pantalla, el vencedor de la prueba, José Correia con el Nissan mismo GT3, era el vencedor. Buena carrera, no sé, Pedro Javier Afonso, el hombre de Prueba Utrán, bajaba bastante tiempo, se quedaba un segundo y poquito de llevarse la victoria con el Porsche 2008, así que, por cierto, son líderes del campeonato de montaña, a falta de dos pruebas, en la guancha si gana, será ya campeón, aunque por atrás está Tony Díaz, que es segundo clasificado en el campeonato. Pues disfrutando de las mejores imágenes de la subida, Arona, la escalona, esta es nuestra primera parte del trabajo, después seguiremos viendo más imágenes, más participantes, la verdad que espectacular el trabajo que hace siempre el equipo de Cronómetro Cero, cada fin de semana, en cada prueba que hay en el archipiélago canario. José, que sigue recibiendo más WhatsApp, estoy viendo el boli, salir humo en la mesa de trabajo de Prueba Utrán. Manuel Baute del Pinos de Santa Gúrsula, Isabel Hernández de Arafo, José Antonio Fernández de La Matanza, Elena Davinia y Andrea también de La Matanza y Ángel Fuentes de San Juan de la Rambla. 53, el de Juan Antonio, eso de Castrujillo con la Speedcar quedaba cuarto, el 54, Javito Afonso González con la Cibercar S2 del equipo Prueba Utrán, también son líderes con la barqueta y casi, casi campeones virtuales de Tenerife de Montaña, el 55, Jonathan Morales con la Silvercar S2, sigue vendiendo la barqueta y sigue demostrando que es un coche, como dice él, en este caso nosotros decimos CM, ganadora. Después del tiempo que lleva sin salir, todas las pruebas que ha salido este año las ha ganado con la Silvercar S2. Y el piloto reiño, Sergio Carmelo Feble, con la Sera PA20, quedaba tercero, qué gusto ver estos vehículos, esa barqueta, lo recuerdo a las épocas doradas, cuando veíamos a Ricardo Vero con la Lola, entre otros momentos, así que mil gracias a Sergio Carmelo Feble por tener ese coche, pues aquí, en este caso esa barqueta. Nos metemos dentro del apartado de RS, solo un participante en Trofeo 50, que era Máximo Rodríguez y Miguel Ángel Báez, con el BMW 21-315, que se llevaba la victoria. Nos metemos ahora, nuevamente en regularidad sport, pero, en este caso, en media baja, y vemos al número 202, Ubay Rebelo y Raúl Sánchez, con el Toyota Starling, eran terceros. El 203, el de Nicolás Quintero y Ainhoa Quintero, con el Sera 124, que eran segundos. Y el 204, Julio Delgado y Daniel Álvarez, con el Austin Mini, ahí lo vemos en pantalla, que eran los vencedores dentro de esta categoría, ya saben, de media-baja, Cristian. Más WhatsApp, que siguen entrando en el C4 7-130-100. Esma Rodríguez, de Las Rosas, Carmelo Fuentes, de San Juan de la Rambla, María Luz Felipe, desde La Rotava, y Carlos Viera, Ledesma, desde Las Canteras. Volvemos con más participantes. El 205, José Gran Quintero y Víctor Manuel López. Buena carrera para ellos. En media-alta se metían segundos clasificados con el Sera 124. El 206, Aurel Izquierdo y Sonia González, con el Opel Manta, acabarían cuartos clasificados. Mala suerte para el 207. Jonathan Esquivel y Juanay Suárez no se conseguían clasificar. Finalmente, con el Fiat 127 Sport, sí lo hizo, pues, en este caso, el número 208, Alejandro Hernández y Luis Nauzete Hernández, con el Ford Fiesta MK1, para acabar en la tercera posición, al igual que el 209, Jesús Castro Fariña, y Adrián Castellano con el Toyota Celica, que eran los vencedores. Pues ahí está nuestra primera parte del trabajo, desde la subida Arona a la Escalona, espectacular. Enseguida nos quedamos viendo más imágenes de esta espectacular subida. Ahí estamos viendo, como comentamos, aquí no acaba el trabajo del equipo de Cronómetro Cero con la subida Arona a la Escalona. De un momento a otro tendremos más imágenes. Y José, que sigue escribiendo ahí, con tinta, a la vieja usanza, los WhatsApp que no siguen entrando en el 647-137. Es que te puedes ir a Lanzarote gratis, Contega. Pues, Memen Nández, de Calle del Sol, José Grillo, desde La Guancha, Trino Mesa, desde Santa María del Mar, Ángel Tanir Rodríguez, de La Camella, y Begoña Rodríguez, de Icoa de los Vinos. Como estamos comentando, Juanma, toma aire, tranquilo, hemos dado clasificaciones, hemos dado a los participantes, estamos al día. Nos queda ver la segunda parte de todo nuestro trabajo, pero enseguida vamos a ver también un interior de Nausé de Brito, en esta subida Arona a la Escalona, que son espectaculares. Bueno, hay que ver también a los participantes, en este caso de Fórmula Rally, que eran bastantes, muchos de ellos, hay que decir, dentro de la Fórmula Rally, preparando para el Rally de Tenerife. Así que sí veo lógico que tomen la partida en Fórmula Rally en esta prueba. Veremos lo que pasa en La Guancha, porque lógicamente La Guancha y Narico, después no hay rally. Vamos a ver si hay Fórmula Rally o no. Esperaremos a que nos den esa información, Cristian. Y bueno, el último dato que te vamos a dar, antes de las segundas imágenes de la subida Arona a la Escalona, es que hay 17 participantes en el apartado de Fórmula Rally. Pues claro que sí. Un dato importante, yo sé que nos ven desde Madrid, nuestros buenos amigos Javi, desde Pinto, y es que acabo de leer una noticia por aquí, que dice que Madrid activa el protocolo por contaminación, y este miércoles solo se podrá circular a 70 km por hora por la M30 y acceso. Por lo tanto, extrañísima esta noticia, ir a 70 km por hora por la M30, con la velocidad que se va siempre por Madrid, no sé yo si va a funcionar muy bien. Como decimos, nos quedamos con el interior de Nausetbrito, en la subida Arona a Las Carvales. ¡Suscríbete al canal! Arona a Las Carvales Arona a Las Carvales Arona a Las Carvales Nos vamos a meter de lleno ya en la segunda parte de nuestro trabajo, en la subida a la escalona, para escuchar también a todos los protagonistas, para terminar de ver esas imágenes del trazado, pero José sigue recibiendo WhatsApp, sigue saliendo humo del 647-130-110. Pues tenemos aquí a Liberto Pérez desde Los Alicios, Juan Goye desde El Sausal, Roberto Lorenzo desde Santa Cruz de La Palma y José Moneo González Martín desde La Matanza. Juanma, no se han perdido los papeles, ¿no? Están todos ordenaditos y colocados. Colocados como estaban antes, ya saben que nos quedan participantes de Fórmula Rally, y lógicamente pues recorrer clasificaciones y muchas cosas más de la subida a la escalona. Hay que decir, Cristian, también que hay malestar por parte de algunos aficionados, por lo acontecido el sábado, ya saben que justo al final, pues algunos de los aficionados fueron multados al parecer por algo del tema de cierre de carretera y demás, no vamos a profundizar en ello porque no sabemos exactamente la información real y cierta, entonces no vamos a meternos de lleno con eso. Así que es verdad que hay malestar por los aficionados. Ya les digo yo que la organización, en este caso Pepe Rodríguez y la escudería organizadora, no tiene culpa de ello. Hasta ahí podemos leer, ya luego habrá que buscar responsables y demás, y a eso tendrán que ir contactando de una forma u otra con los responsables de este acontecimiento. Pues claro que sí, seguimos disfrutando de la segunda parte de la subida a la escalona. ¡Gracias! 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 Con las mejores imágenes que nos dejó este fin de semana la prueba. Si te parece, Juanma, que nos faltaba por aquí, creo que nos faltaba algo de clasificación o de participante, si no me equivoco. Participante de lo de Fórmula Rally, que a ver si luego también vemos imágenes de ellos. Antes veíamos, en este caso, a Víctor Abreu y Luis Alberto Rodríguez con el Renault Clio R3 haciendo kilómetros para decargar seguramente al Rally Isla de Treyfus. Hablando de Fórmula Rally, pues ahí la vemos ahora mismo, Cristian, ya en pantalla. Así que, si te parece, vamos nombrándoles. Por cierto, te va a sonar este nombre que voy a decir ahora. Vamos a ver. Juan Valeriano, José Avero. José Avero con el Toyota Yaris, el nombre de imprimecamisetas.com, que salió de copiloto este Toyota Yaris. El 302, el de Emilio José Pagui de la Guardia. Por cierto, ya que dice imprimecamisetas, las camisetas de fútbol quedaron perfectas. Todo el equipo quedó contentísimo. El Nortester y United, que sea. Exacto. Pues bueno, imprimecamisetas.com, que todo lo que ustedes quieran. Está ahí o la página o van al puerto, a la tienda que se llama Yoki Fotoprint, cerquita de la Plaza del Querco. Veíamos al número 302, Emilio José y Ángel de la Guardia. El 303, Vicente Iván de la Cruz y Víctor Hernández. El 304, el de Francisco de Sus González y Raico de Sus González con el Instituto NX. También al 305, Antonio Reverón y Yarenda Hernández. Ahí lo vemos en pantalla con el Volván en Polo. Ya saben que algunos de ellos, casi todos seguramente probando cosas de cara al Rally y la Tenerife. Por cierto, Rally que va a tener la inscripción limitada. Ya saben, solo son 120 inscritos. Solo van a haber 120. Y si contamos la ADA que va a entrar, la Copa de Dizamapos, serán unos 100 inscritos. Ya saben que está limitada la postularización a través de su Facebook. Veíamos anteriormente al 306, al de Pedro Manuel Vera y Juan Pedro García con el Centro de Sacso VT. A Francisco Javier Tórtica y Gabriel Méndez. Ahí lo vemos en pantalla con el Peugeot 106 Rally que también se hidrosita en el apartado de Fórmula Rally. Al igual que José Gutiérrez y Joel González con el Opel Corsa que también se hidrosita en el apartado de Fórmula Rally. Por cierto, hemos visto imágenes desde un dron que nos ha cedido la productora de Nauset, que su empresa, su productora se llama Monfil. Por lo tanto, le agradecemos esas imágenes que han podido disfrutar ustedes con un dron que siempre son muy espectaculares. Bueno, el 309 de Francisco Franquet y Fernando Rodríguez con el Centro de Sacso también estuvo presente. Al igual que el 310 de Guantanauzú Corrin y Tamara Pérez con el Renault Clio. Más participantes, Antonio Vargas y Erika González con esa divisa. Ya saben que estos participantes de Fórmula Rally no entran en clasificación. Le dan el tiempo arriba y nada más. Simplemente son de cara a probar para poner, en este caso, al Rally Isla de Tenerife. Caso seguramente de Jair Gunén y Jorge Morales con el Peugeot 306 GTI, el número 312. Seguramente Jair Gunén probando también cositas, Cristian, de cara al Rally Isla de Tenerife. Que debería para hacernos ahora el nuevo coche de Autocentro Moyes Borre, de Moisés García y Rubal Talmical con el Subaru Impreza. Estarán también presentes, ya lo he dicho, en el Rally Isla de Tenerife. Ya ha acabado Arona prácticamente sin problemas, así que la siguiente prueba para ellos será ese Rally Isla de Tenerife que se va a celebrar los días 27 y 28 de octubre. Y antes de darte paso, Cristian, hay que decir que Iván González ha salido con un copiloto, en este caso Antonio Fernández, que ya me lo decía, le faltaba una pierna y demás. Y me lo decía el compañero Iván que lo hacía para él, para que él disfrutara y se hubiera las sensaciones dentro de un coche de cadera. Pues claro que sí. José, más WhatsApp que seguimos recibiendo. Pablo Santana de Jarafo, Nieves Vera desde La Guancha y Jeremy Aguilar desde El Tanque. Bueno, vamos a nobrar más participantes. El 315, el de Javier Alonso y César Enrique, donde sea el León, puede ser otro de los participantes que estarán en el Ilda Tenerife. Al igual que el número 316, Moisés Rodríguez y Noelia Olivares con el mix oficiarán ser Evo Ollo. Uno de los que al 90% estará en este rally será el que vemos en pantalla, Víctor Abreu, Luis Alberto Rodríguez con el Renault Clio R3. Que madre mía, cómo funciona. Esperemos verlo dicho en ese rally lateral y fe, que parece ser que si nombramos participantes, Cristian, pues se empieza a animar este rally. Por cierto, ahí vemos ahora al vencedor en el apartado de Carrasol, lo veíamos anteriormente, con ese Nissan mismo GT3. En este caso, el piloto portugués José Correia era el que se iba a ver. Pues la verdad que es impresionante el trabajo de todo el equipo de Cronómetro Cero este fin de semana, lo venimos comentando desde el principio. También agradeciendo al Hotel Ucanca por acoger, como siempre, a todo el equipo de Cronómetro Cero. También a Cafetería Sole, que nos dio de comer y la verdad que disfrutamos muchísimo. Más WhatsApp que seguimos recibiendo, José. Tenemos por aquí a Jorge González de La Guancha, Arcadio González desde Guimar, Miguel Ángel Lorenzo de Los Ralejos, Tomás Hernández de Santa Gússola y Anatael Reyes desde San Juan de la Rambla. Eso no era una bandera catalana, quédese tranquilo, que no era una bandera de Cataluña, no era una señera. Bueno, hay que decir, ahí vemos nuevamente, ya lo decíamos anteriormente en las imágenes, a Isaac, más conocido como Ligo Pico, lo vimos anteriormente en el estreno del Cinturón de Saxo. Por eso vemos al Megane Trophy, es alguien que tuvo un trompo en la primera de las mangas, por ello solo se realizaba la segunda, ahora sí quedaba un décimo clasificado y era prueba inscrita en el Estatal Nacional. Es decir, ya saben que al estar inscritos en el Estatal Nacional, además de ahorrarse un dinero considerable, pueden traer pilotos internacionales. Cualquier piloto que tenga licencia internacional, llámese la año pasado a los italianos, ya saben que traemos pilotos nacionales. Cristian, cuando vino al CA600, que tiene ahora mismo su poder fase mari y en este caso, perdón, vinieron tres portugueses. Y ya el amigo Pepe ya estaba trabajando, dice, en la siguiente edición, a saber que nos puede traer el organizador Pepe Rodríguez, ya saben que tiene 80 años de edad y las ganas que le pone esto del automovilismo, Cristian, son alucinantes. Pues sí, nos vamos a quedar ya de un momento a otro con los protagonistas de esta subida Arona La Escalona, agradeciendo nuevamente Hotel Ucanca, también a Cofetería Sole y a todo el equipo de Cronómetro Cero. Sobre todo porque yo creo que ha habido una buena subida, un tratamiento ejemplar, creo que todos, los jefes de equipo, los propios pilotos, se ha podido demostrar que una vez más que las cosas cuando se hacen bien, se consolidan en el tiempo y tienen esta buena reputación. Desde luego yo totalmente contento, fundamentalmente por la participación del público, por la entrega de todo el equipo de coordinación que ha estado presente y desde luego qué mejor cierre en este casco, en este casco declarado Bien de Interés Cultural también, para promocionar y dar un realce más a la prueba ahora con la entrega de premios. Se han tratado muy bien, que están muy contentos, que saben que hay una afición que responde y lo que me han dicho es que se encuentran muy encantados de conocer Arona, de conocer esta prueba y sobre todo que están dispuestos a repetir. Bueno, a Pepe tú sabes, yo, Pepe muchas veces me ha transmitido en muchas ocasiones el sentimiento que tiene de orgullo, el apoyo que recibe cada año sobre esta prueba y yo le he dicho, Pepe, no te puedes retirar, no te puedes marchar, tienes que estar aquí, porque creo que tiene que impulsar a muchas generaciones que están detrás de él y que están empujando fuerte también para tener este elenco de deportistas, elenco de buena sintonía y sobre todo aquí ves al público, un público muy entregado y sobre todo una prueba que se hace muy directa, que es tocable, que es palpable y aquí la gente se ve que está contenta. Por lo tanto, felicidades a Pepe, felicidades a todo el equipo y aquí tenemos al Ayuntamiento siempre para apoyar este tipo de eventos. Gracias a ustedes también por estar aquí y ser fieles siempre a ustedes a estas citas y a ser del mundo del motor cada vez más grande. La carretera es magnífica, la prueba es muy bonita y la ficción. Los adeptos españoles son fantásticos, de los mejores que conocemos. ¿Conocía a Canarias, conocía a Tenerife, tenía referencia de algo? No, no. Hacemos apenas el campeonato portugués. Tengo dos, tres años atrás una prueba en Galicia, pero nada a ver, los adeptos, Canarias es muy mejor, la ficción en Canarias es mejor. ¿Volverá a correr aquí o volverá de vacaciones a Canarias? Sí, sí, sin duda. Sí, es porque queremos ver si comenzamos a hacer algunas pruebas también fuera del campeonato. Este año yo fui campeón de turismo. Aquí, gusté mucho de la prueba, pero no ocurrió muy bien porque yo, en la última subida, fiquei sin caja. Tivemos una varía en el coche y no fue posible un buen resultado, pero de resto ocurrió todo muy bien y pretendemos volver a las Canarias. En el campeonato portugués es hecho apenas en Portugal y pretendemos otras pruebas fuera de Portugal. Por eso, Canarias es una buena opción. Quería saludar el Cronómetro Zero por todo el trabajo que hicieron en la rampa. Fue fantástico y una buena divulgación a la prueba. Es un incentivo para toda la afición a gustar cada vez más de automovilismo. Es una buena prueba, un poco difícil, pero es un trazado que me guste. Es muy difícil para este carro, pero es un trazado bonito. Se va como vencedor, ¿ha sido fácil ganar? ¿Fue fácil ganar? No es muy fácil porque se tiene que hacer un poco lo mejor que se puede. Y esta pista no es más adecuada para este coche. ¿Puedo bajar el tiempo que hicimos en el coche? ¿Puedo bajar el tiempo que hicimos en el coche? Sí, podía bajar más un poquito, pero tenía que arriscar un poco más que lo coche y así no valía la pena. ¿Con qué pruebas se le parece que conozca alguna prueba de las que participa? ¿Esta prueba con la cual identifica dentro de las portuguesas? Esta es más que la Serra de Estrela, ¿no? Sí, más que la Portugal, la Serra de Estrela. ¿La visión, el público, la organización? ¿Qué piensa del público, la organización? Muy bonito, muy público, mucha organización y público muy agradable. ¿Antes de venir aquí conocía Canarias? ¿Sabía dónde estaba Canarias? Sí, sí, estuve acá hace 17 años, aquí en las Canarias. Estaba en Canarias hace 17 años atrás. Ah, de vacaciones, de turismo. Sí, de vacaciones. Un saludo para Económetro Zero. Sí, de verdad que no era fácil, ¿no? Pensaba que íbamos a estar ahí detrás de esta gente, ¿no? Pero bueno, se dio bien y hemos hecho un segundo puesto. Y cómo no, pues desde aquí dedicárselo a un compañero que me acaba de dar la mala noticia, ¿no? Que ha muerto, que era un seguidor nuestro que venía siempre a las carreras, domingo. Y cómo no, pues se lo dedicamos a él, ¿no? Pero bueno, después hemos hecho el primer entrenamiento, hemos salido bien, ¿no? Hemos hecho un tiempo, un 50, y todas hemos ido bajando, ¿no? Hemos hecho 48 en la primera oficial, y ahora hemos hecho un buen tiempo, ¿no? Un 46, que yo creo que estoy muy contento. Y bueno, de la vez la progresión que voy teniendo con el coche, parece que me voy encontrando más a gusto. Y bueno, desde aquí, pues para este hombre. Es una, bueno, ¿no? Un segundo puesto también para él, muy contento. Bueno, él ya, como se dice, virtual campeón de aquí de Tenerife. Y me hace mucha ilusión que él lo sea. Y bueno, va hasta la siguiente a ver. ¿Se puede bajar el tiempo que hizo el crónico? Estamos muy contentos, es siempre divertido ver concorrencia, siempre espectacular, gente boa, portanto, fue muy divertido meterse un canario mayor. ¿Se puede bajar el tiempo que hizo el crónico? ¿Se puede bajar el tiempo que hizo el crónico? Sí, podría haber hecho mejor. No aposté bien en el setup del carro, podría haber hecho mejor. En el próximo año vamos a intentar mejor. ¿En el próximo año a Tenerife? Vamos a intentar a Tenerife, gusteis mucho. Fomos bien recibidos, vamos a intentar voltar. ¿En el próximo año a Tenerife fue una buena prueba, gusto de la ficción, de los coches, de la concurrencia. En el próximo año tentaremos voltar con los mismos coches. Canarias, buenos rally, buen coche para rally, no para montaña ese. Sí, es un buen carro para rally, no para montaña. Sí, es un buen carro para rally y ya he hecho algunos rallies en Portugal, pero de Alcatraz solo. Sí, apenas he hecho rallys de Alcatraz, tierra no, no, pero es un buen carro para asfalto, para tierra, para todo. ¿El próximo año a montaña y rally Tenerife? ¿El próximo año? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí, sí. ¿Qué parece la afición? Fabuloso, formidable, público, muy quente, muy agradable, vamos muy satisfeitos de aquí. Felicidades. Luz de Pocarnón, te cero. Bien, la verdad que muy contentos, satisfeitos hoy, una nueva victoria, una victoria trabajada, hemos tenido que correr, la verdad que nuestro rival, nuestro adversario Javito, la verdad que nos ha hecho correr y bueno, la última la verdad que tuvimos que poner toda la carne en la asadora, a pesar de que casi se nos cala el coche en la salida, en la gestión de salida no funcionó bien, pero bueno, la verdad que en líneas generales la verdad que es muy contento, una victoria en nuestro municipio, por así decirlo, y bueno, quiero dedicárselo evidentemente a nuestros patrocinadores, que casi todos nuestros patrocinadores son, o de este municipio, o de municipios colindantes, de una proximidad bastante cercana, ¿no? O sea, que para ellos va la victoria, que los he representado, creo, de la mejor manera posible, con una victoria, muchas gracias. Bueno, ahora me han comprometido y creo que vamos a salir a Arico, o por lo menos vamos a intentarlo, si no se vende el coche antes, que también es otra de las cosas que está también ahí un poco en el aire, y nosotros, como no estamos haciendo campeonatos ni nada, aunque sin quererlo también hemos conseguido un subcampeonato regional, pero bueno, la verdad que muy contento. Sí, la verdad que el primer objetivo era lo del campeonato, somos virtuales campeones intervisuales de montaña, y muy contentos por ese aspecto, y nada, el provincial pues no sabemos ahí, porque ahí no está muy claro el anuario, y no sabemos si vamos a ir a La Palma, y a ver si nos ponemos de acuerdo con lo que dice el presidente, y así pues veremos lo que hacemos. Y nada, la carrera muy bien, hemos bajado el tiempo que yo tenía en cinco segundos, así que muy contento. De aquí pues dedicárselo a un amigo que nos acaba de dejar, y que sé que él nos estará viendo y apoyando, como siempre lo hacía, y bueno, pues que es para él, y que lo siga viviendo las carreras como él las vivía. Hombre, se puede, pero hay que tomar un poco más de riesgo, y en dos semanas creo que está La Palma, y no podíamos entrar tampoco en ese juego, pero bien, la verdad que corrimos, pero con seguridad, y ese es el tiempo, y es lo que hay. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy contento, la verdad que sí. Bueno, en principio, la verdad que la subida ha sido positiva. Empezamos con cautela, en la segunda manga tuvimos un percance, tuvimos una avería, que se nos quedó la barqueta acelerada en una curva, pero bueno, gracias a Dios logré pararla, y al final era un cable que se nos quedó trabado, y lo solucionamos para la tercera. Salí con precaución, porque no estaba seguro que era eso, pero bueno, cuando vi que ya iba bien, subimos un poco el ritmo, y logramos un tercer puesto. Bueno, contentos, la verdad que el fin de semana ha sido bueno, el clima espectacular, mucha gente en la rampa, la verdad que la afición, muy bien, la verdad que muy contento el fin de semana en Tenerife. Es el vehículo que me gusta, no he corrido nunca con otra cosa, y mientras pueda seguiré corriendo con esto, mientras el físico me aguante, seguiré corriendo con esto. Es el vehículo que me gusta, y los adoro. Bueno, estamos ya aquí en el final, al final de la subida de Arona, vinimos para hacer unas pruebitas en el coche, para seguirlo rodando de cara al Tenerife, y aprovechando el día y la organización que tenía preparada la subida, y ha salido una manga menos de lo que estaba previsto, por los incidentes que han habido, pero hemos podido probar lo que queríamos, y agradecer también al patrocinador, que gracias a él estamos por aquí corriendo y haciendo lo que nos gusta. Y además, ha sido bonita. Te estrenabas, ¿no? Sí, estrenándome hoy, y la verdad que bien. ¿Pero ibas callado ahí o yo no? No, no, iba callado. Iba callado. Nada, aprendió bastante rápido para lo que es, y se adaptó ya. ¿Primero de la categoría? De media alta, sí. ¿Pero había competencia ahí o no? Hombre, había competencia, pero bueno, se pudo hacer lo que vinimos a hacer, como decimos, y nos salió bien. ¿A quién se lo dedica? ¿A quién se lo dedica? A ella, a su, por agradecerle por haberme invitado a la prueba, y ya, bastante bien en todo. ¡Un saludo para el mejor torneo! Pues ahora sí que finaliza nuestro trabajo, la subida no a la escalona, evidentemente con el agradecimiento a Pepe, con el agradecimiento no, con la felicitación a Pepe Rodríguez, porque la verdad que las cosas salieron a la perfección. Juanma, se pudo disfrutar de un grandísimo fin de semana aquí en el sur de la isla de Tenerife, con todo el mundo contento, y por cierto, qué bonito suena el portugués. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dar caer. Bueno, hay que felicitar a Pepe, ya lo dije antes, con la edad que tiene y demás. Cuidado que ha dicho que a lo mejor no sigue de presidente, puede ser que siga otra persona de presidente, aún así yo creo que Pepe va a seguir por detrás hasta que no pueda más, así que felicitarlo. Y bueno, da gusto tener pilotos internacionales, en este caso hemos tenido portugués, el año pasado italianos, así que ojalá el próximo año vengan de otra nacionalidad para conocer más coches aquí en Tenerife. Pues claro que sí. José, seguimos recibiendo más WhatsApp. Sí, por ahora estamos ardías, o sea que pueden seguir mandando WhatsApp. Tenemos aquí a Benaro, Nausé y Fina Fuentes desde Santa Cruz, Gerardo Bravo desde La Laguna, Carmen Hernández de La Matanza y Bernardino Hernández desde La Santa Úrsula. Por cierto, que Motor Arisa fue la caravana de esta subida a la escalona y el equipo de Cronómetro Cero estuvo con Henry Plasencia, que es la jefa de marketing de Motor Arisa, que nos decía esto. Una vez más, Motor Arisa, concesionario Renault, colaboró con una prueba de montaña. En esta ocasión, la subida internacional Arona La Escalona, una caravana de auténtico lujo. Renault y más concretamente Motor Arisa, consiguió el pasado mes de septiembre ser la marca de más penetración en el sur de Tenerife. Una vez finalizada la subida Arona, hablamos con la jefa de marketing de Motor Arisa Renault, Henry Plasencia. Perfecto, este año otro año más, como tú sabes que estamos encantados con todo lo que hace Pepe y lo nombro con especial cariño porque él está muy metido y lo vive y demás. Y bueno, como ya comentábamos, tenemos una caravana que hemos cedido para la organización y en principio todo bien, como siempre, como nos tiene acostumbrado Pepe. El Twingo hasta el Coleo, hemos pasado por toda la gama. Twingo, Captur, Cap Yard, los Megane, el Coleo, que es la última novedad, y el Talismán, que es bueno nuestro buque insignia. Está el sur creciendo y estamos encantados de ello, o sea que vamos para adelante con Renault, que es nuestra marca, evidentemente, y con Dacia también, pero Renault va fantásticamente bien. Es un añadido más y históricamente Renault siempre ha estado en este tipo de pruebas. Creemos que es de las más importantes, sabes que colaboramos en varias durante el año y bueno, este año nos ha sorprendido nuevamente Pepe y genial, fantástico. Estamos encantados de atenderles tanto en Chafiras como en El Mayorazgo. Tenemos un equipo estupendo de comerciales, nuestro servicio postventa y seguimos creciendo en nuestra red de agentes por toda la isla. Ahí estaba Henry Plasencia, jefa de marketing de Motorariza, que además ponía la caravana en esta subida a la escalona. José, seguimos recibiendo más WhatsApp porque enseguida nos vamos a marchar a conocer la última hora del Rally Orbecame Isla de Tenerife. Trofeo Tegas, gracias a Tegas, pero es que también gracias a Tegas y Cronómetro Cero te puedes ir gratis al Rally de Lanzarote. Por aquí tenemos a Caimo Luis desde Ico de los Vinos, Fernando González desde Santa Cruz, Víctor Adai desde Wimar y Jonay Rodríguez desde Santa Bárbara. Pues ahora sí, gracias a Tegas conocemos la última hora del Rally Orbecame Isla de Tenerife. 43 edición del Rally Isla de Tenerife. Vívelo, vívela con Tegas. 27 y 28 de octubre, Rally Isla de Tenerife. Con tu casa, con tu gasolinera, con Tegas. Un Rally Juanma, un Orbecame Isla de Tenerife, trofeo Tegas, que como decimos está previsto que su presentación sea este próximo jueves día 19 de octubre. Sí, esperando la confirmación, ya no la hacían llegar, al igual que la presentación la se ubicó en la guancha, esperando a esas fechas ya confirmadas. Un Rally que se presenta muy, pero que es muy atractivo. Yo creo que vamos a llegar a los 120 inscritos y se va a quedar gente por fuera. Pienso yo eso y atención a los inscritos que pueden estar en la lista. Ya Julián Falcón dijo que quiere seguir probando el Porsche y quiere seguir un poco en el campeonato. Puede ser uno. José Mari Ponce dejó caer también que por un patrocinador puede estar aquí. Iván Armas dijo que tenía ganas de visitar Tenerife y puede ser en este Rally. Ojo a todos los participantes de la Copa de Andisa Max. Ojo a los del campeonato dinerfeño de Rally. Marco Lorenzo, Manuel Adán, Lauren García, Enrique Cruz ya ha confirmado su participación. La Copa 1600. Madre mía lo que se está preparando para este Rally de Tenerife. Por cierto, Vehículos Legends nuevamente este año a la espera de que puedan decir esa presentación. Y a ese año que serán un total de nueve tramos cronometrados. Tres en la jornada de mañana que se repiten dos veces. Tres en la jornada de la tarde. Y un tramo que hace Cristian más de 20 años que no se realiza, que es el de Cuesta a las Tablas, en sentido descendente. Si ya se subiendo se cogía a una velocidad tremenda, me imagino en el sentido descendente. Pues claro que sí, esa prueba que va a ser el próximo, si no me equivoco, Juanma, 28 de octubre. 27, 28 de octubre. El 27 veremos la ceremonia de salida y el 28 veremos esos nueve tramos cronometrados. Seguimos en cronometro cero. José, recibiendo muchísimos whatsapp. Vamos a ver si conseguimos nombrar a todos los que han enviado ese mensaje al C47 130 110 con su nombre, con su apellido y desde donde nos están viendo. Bueno, tenemos aquí a Olga Vilar desde Santa Cruz, Bernardino Hernández de Santa Úrsula, Sara Marchena desde La Orotava, Iván González de Sousar y Bernabé de La Cruz desde Tacoronte. Y si se han quedado con ganas de ver más imágenes de la subida a la escalona que hemos puesto durante todo nuestro programa de hoy, nos quedamos ahora con un interior de Ángel Beigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video cero de este martes 10 de octubre del 2017 que va a pasar a la historia seguramente porque es 10 de octubre, Argentina se va a quedar fuera del mundial, Portugal ha ido, Puigdemont declara la independencia pero solo por 5 segundos. Es decir, es decir, que el 10 de octubre seguramente va a pasar a la historia como un día importante. Más WhatsApp que nos siguen llegando, José, en el 647 130 110. Bueno, si no los leemos todos, damos fe que están todos apuntados. Zuleyma Durán desde Gran Canaria, Javier Lorenzo de Santa Úrsula, Daniel Gómez de Gervais y San Lorenzo, Oli Acevedo desde ICO de los Vinos y Acaimo Luis Socas desde ICO de los Vinos. Vamos a poner en pantalla un cartel, vamos a ver si nuestros compañeros nos lo pueden poner, ahí está rápidamente. Es la décima macro concentración de coches clásicos populares, un evento social que cumple 25 años, domingo 15 de octubre del 2017, es decir, este próximo domingo en las fiestas patronales de Santa Úrsula. Por lo tanto, no dudes en marcharte, en desplazarte, como decimos, hacia Santa Úrsula porque vas a ver esa macro concentración de coches clásicos y muchísimas cosas más. Allí va a estar una cámara de cronómetro cero, al igual que también va a estar este próximo domingo en la carrera de velocidad que se va a celebrar en el Tarajalillo con la presencia de Raúl Hernández. Y ahí va a estar, como decimos, una cámara de cronómetro cero para traer las mejores imágenes. Vamos a hacer una especial que pondremos el próximo martes, como decimos, en nuestro programa. Hablando de competición, este próximo fin de semana tenemos el 14 de octubre la subida a Villa de Moya en Gran Canaria y ese domingo, como decimos, esas dos pruebas con los clásicos y con esa carrera de velocidad. Pero ahora nos marchamos a un momento histórico para Tenerife, para Canarias. Yo creo que Juanma tiene que estar de acuerdo conmigo, también lo tiene que estar José Trujillo, porque se presentó en Arona el nuevo SEAT que va a llevar el nombre de Arona por todo el mundo y es un auténtico privilegio, Juanma. Privilegio. Ojalá más marcas se fieran en nombres del municipio y lo llevarían. Bonito nombre, por cierto, Arona. Así que SEAT Arona que ya se ha presentado y que además creo que ya nuestro compañero Cipriano estuvo por ahí ya con calma. Se hizo sus primeros pinitos, como quien dice, como si fuera un becario que lo mandas a la primera rueda de prensa, poco a poco, con calma. Así lo hizo nuestro compañero Cipriano García, que como decimos estuvo ya en la presentación del nuevo SEAT Arona, un acontecimiento, repetimos, histórico y precioso para todo el archipiélago canario. Hacia allí nos marchamos con todo el equipo que se desplazó desde Barcelona. Todavía se desplazó desde Barcelona. Vamos a ver qué pasa si SEAT se marcha a Madrid o hacia qué otra comunidad se marcha. Pero de momento se desplazaron desde Barcelona todo el equipo de SEAT España para la presentación de este nuevo SEAT Arona. La marca española SEAT continúa dando nombre a pueblos españoles. En esta ocasión, primer acto con el primer coche con nombre de un pueblo de Canarias, SEAT Arona. Un SUV que llevará el nombre de Arona a más de 150 países, donde SEAT distribuye la marca fabricada en Barcelona. A este acto de presentación oficial acudió el director general de SEAT España, Miquel Palomera, el director de comunicación de SEAT, Fernando Salvador, y el alcalde del municipio de Arona, José Julián Mena. Es el primer acto donde acude nuestro compañero y director, Cipriano García. Pues un sueño se ha hecho realidad en el día de hoy. Estamos en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, y bueno, vamos a ver la presentación. La primera vez que se expone el SEAT Arona en las Islas Canarias, concretamente en el municipio de Arona. Hace algún tiempo que veníamos hablando de ese nuevo SEAT, y parece que fue ayer cuando estuvimos en Ateca, también en ese último vehículo que ha presentado SEAT. Y hoy la realidad es aquí, Tenerife, Islas Canarias, Arona, y justo a mi lado el SEAT Arona. Ha venido el director general de SEAT España para estar en esta presentación, también ha estado el director de comunicación y, como no, el propio alcalde de este municipio. Muchos actos van a ver con el SEAT Arona, que ya es una realidad, que ya pronto rodará por aquí, por las Islas Canarias. Escuchamos momentos de esta presentación de lo que nos decía el alcalde emocionado y, como no, el director de SEAT también. Nosotros todavía seguimos de baja, vamos poco a poco, pero nos vamos incorporando a Cronómetro Cero. Para eso tenemos un gran equipo ahí que está llevando este programa, pero poquito a poco nos vamos incorporando. Quédense con la presentación del nuevo SEAT Arona. Estamos aquí en la Milla de Oro de Arona, donde se está presentando por primera vez el nuevo SEAT Arona a todo el municipio y a todo el público que pasa por esta concurrida calle de la isla de Tenerife. Y hemos tenido el orgullo de poder contar con el alcalde de este municipio de Arona, don José Julián Mena, y también con Miquel Palomera, director general de SEAT España, para presentar por primera vez este coche en nuestro país. Totalmente emocionado porque creo que detrás de mí hay muchas palabras de agradecimiento y de orgullo de muchos aroneros y aroneras que ven que un municipio sale fortalecido, sobre todo por ese, digamos, apoyo que nos hacemos mutuamente entre la marca SEAT Arona y el propio municipio. Sentimiento de orgullo, sobre todo para todo Tenerife Sur, para toda Canarias, porque yo creo que sea la primera vez que la marca apueste en las islas, y en este caso por el municipio de Arona, también es un compromiso. Un compromiso que va más allá de tener hoy una participación, sobre todo para todos aquellos que nos gusta el mundo del motor. Yo creo que es un compromiso también del municipio en su promoción y proyección hacia afuera. Destino con más de 140 nacionalidades, que aquí confluye, que conviven, creo que también eso es un aporte que da signos positivos a esta marca, que es SEAT Arona. Un compromiso con nuestra política también, desde el Ayuntamiento de Arona, basada en la sostenibilidad, y aquí creo que esto también se pone de manifiesto. Una versión nueva de un modelo dinámico, un modelo de ciudad, pero fundamentalmente comprometida con el medio ambiente. Creo que es el encaje perfecto, sobre todo para recorrer todas estas carreteras del mundo, que hoy se encienden con este municipio, y se encienden hoy aquí con esta buena marca de SEAT Arona y la confianza depositada. Ya lo dije, es incalculable el valor que podemos dar a nivel mundial esta promoción que nos hacen como municipio. Teníamos claro que desde que entramos había que reposicionar la marca de Arona y creo que esto es extraordinario. Y sobre todo, extraordinario porque hoy hay un agradecimiento de todo un pueblo, un sentimiento de orgullo como aroneros y como aroneros que todos somos, que hoy estamos dando esta buena noticia para nuestro municipio, pero fundamentalmente ese compromiso, esa alianza, muy simbólica en el día de hoy, donde ese gesto tan amable de Miquel hoy, representante y director de la SEAT, combinándonos esos pines de la marca del municipio de Arona y tal, también habla de lo que es nuestra ciudad. Una sociedad acogedora, de puertas abiertas y sobre todo que avanza y además avanza de una manera comprometida con todos estos valores que nos asocian. ¿Es una persona diferente? Sí, sí, totalmente diferente pero muy integradas en esa marca. Justamente tenemos un municipio rico en sol, rico en mar, pero también en medianía. Y desde luego, hoy ese coche es un coche de medianía, un coche para la costa, un coche para circular, digamos, de una manera segura, de una manera importante en todas las carreteras. Evidentemente, tenemos que ir a un concurso público, pero qué bueno sería que justamente esta gran marca pueda estar incorporada en toda la flota de vehículos municipales. Desde luego, lo estamos estudiando y queremos que esas incorporaciones, y si se pueden dar a través de los concursos públicos, por supuesto, garantizando los procedimientos, lo vamos a hacer. Bueno, gracias a ustedes y sobre todo, lo sé que esta felicitación es que lo haces con un sentimiento también de compromiso, de compromiso no solo con el sur, no solo con Tenerife, sino justamente con tu buena ser en el mundo del motor. Y gracias por estar aquí y dar esta extraordinaria noticia para el conjunto de Tenerife. Pues aquí estamos. Es para nosotros un honor, para SEAT, un honor estar aquí en Arona. Es la primera vez que presentamos el coche en público y no podía ser en otro lugar que no sea en esta ciudad que da nombre al coche. Como sabes, Cipriano, es una tradición dentro de nuestra marca, somos la marca nacional, y es una tradición elegir nombres de ciudades, de lugares, de toda la geografía nacional. Es la primera vez que elegimos un nombre canario, pero nunca se sabe en el futuro lo que nos deparará, porque estas islas tienen, aparte de paisajes maravillosos, un tiempo maravilloso, tiene también nombres muy buenos que seguramente podemos usar en el futuro. Pues Arona es una ciudad turística, eminentemente turística. Me decía el alcalde que hay visitantes de más de 150 nacionalidades. Y yo creo que para SEAT, que es una marca que está representada en más de 75 países, pues es importante que podamos usar este nombre para propagar el nombre, para promocionar el nombre de Arona, para proyectar el nombre de Arona en muchísimos otros países, para que sea conocido en muchísimas otras latitudes distintas de las que ya, evidentemente, ya lo conocen. Y yo creo que para nosotros, el ayudar, digamos, a Arona, es una relación que es beneficiosa para ambas partes. Tenemos muchas sinergias entre ambas partes. I like this car very much, the new Arona. Pues así es, la verdad es que estamos como líderes en el mercado nacional. Tenemos el Ibiza y el León, que son nuestros dos baluartes como número uno y número dos del mercado. Estamos muy contentos. Pero lo que nos va a dar el Arona es, seguramente, entra en un segmento que está en un crecimiento muy grande. Se ha multiplicado por cuatro en los últimos años. Y realmente pensamos que es el coche que nos va a dar realmente a la marca SEAT la posibilidad de ser, por fin, líderes en nuestro mercado, en el mercado nacional, en el mercado español. Y por eso te digo que creo que va a ser un nombre que va a funcionar muy bien y va a llevar el nombre de esta ciudad, de esta bonita localidad, a todos los lugares, tanto de España como del mundo. Este coche de Arona, hermoso coche. I like that car, Arona. Aparte de presentar hoy el coche al público, lo hemos presentado durante el día de ayer y hemos traído a todos los concesionarios de todas las partes de España, más de 120 concesionarios, aquí a la ciudad de Arona, para presentar el coche, para que conozcan la ciudad. Y yo creo que esta es, por ejemplo, una de las pruebas de las posibilidades que tenemos a la hora de dar a conocer este nombre en todo el mundo y en toda nuestra geografía nacional. ¡Gracias! 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 Bueno, día 19, que vamos a estar por Barcelona, que han vuelto a invitar a todo el equipo de Cronómetro Cero, o sea, de España, que se porta muy bien siempre con la prensa y nosotros que llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de Cronómetro Cero, recordándote rápidamente, Juanma, ¿cuántos inscritos tenemos para Moya este fin de semana? Serán más de 70, entre ellos estará Miguel Cabral, ojo que aparece con el Evo 6, no sé si finalmente saldrá con el Evo 10 o no, también estará Iván Armas, entre otros, así que buena subida a Villa de Moya que vamos a ver seguramente este fin de semana en la isla de Gran Canaria. Y ahí habrá una cámara de Cronómetro Cero, tres, tres cámaras de Cronómetro Cero, como decimos, en la isla de Gran Canaria, también el domingo estaremos en el circuito del Tarajalillo con Raúl Hernández en esa prueba de velocidad, estará una cámara de Cronómetro Cero también para traerles un especial el próximo martes y también en Santa Úrsula con esa macro concentración de vehículos clásicos. Juanma, ¿algo más? Bueno, nada más, lógicamente darle gracias nuevamente a Cipriano García y a todo el equipo de Cronómetro Cero por contar conmigo aquí en este plató y bueno, esperando ya que el fin de semana pues llegue más información del mundo del motor. Por cierto, creo que este viernes también hay la presentación, Cristian, del Tenerife Turbo Club, que es lo que nos faltaba por nombrar. A partir de las 8 en el Ayuntamiento de Los Realejos, que será esa presentación. Ahí también estaremos nosotros para, lógicamente, llevar la mano a Juan Carlos, a toda la directiva del Tenerife Turbo Club que trabaja duro para ellos. Lo dicho, Cristian, José, gracias nuevamente y un saludo y buenas noches. Perfecto, Juanma, gracias, buenas noches. José, ¿nos vamos? Buenas noches. ¿Están todos apuntados? Estamos al día. Pues recuerden que ese sorteo va a ser el martes después del rally Isla de Tenerife, como nos está apuntando Cipriano García, que está aquí como loto haciendo gestos por el lado para otro. Parece un controlador aéreo en vez de un director de programa. Nos vamos, será hasta la próxima semana, próximo martes, misma hora, mismo sitio. Un beso para ellas, un abrazo para ellos y muy buenas noches. Un beso para ellos.